Música Nuestro proceso de titulación ya está encaminado Tenemos 1.306 expedientes, señor viceministro, en carpeta en el Ministerio de Agricultura y la Dirección Regional de Agricultura Que dicho sea de paso, en el 2019 no se ha podido mover ni un centímetro estos expedientes Por muchas oposiciones que se ha presentado Queremos solicitar que nos reciba en Lima para nosotros poder sentarnos y hacer una mesa de trabajo Y de qué manera podemos llegar a acuerdos mutuos y la solución de este largo problema de años, señor viceministro Y hoy nuestros 1.306 expedientes están en esperas de moverse para la titulación En total tenemos dentro de las 6, 838 expedientes conformados Que también están esperando el sueño de los justos para que se llegue a la titulación ¿Qué está esperando Agricultura? Cuando realmente está pretendiendo nuevamente desconocer el trabajo De la anterior gestión que hizo el empadronamiento, el emparrillado, la georreferenciación Cuando ya los pasos a seguir es la sexta, séptima etapa que son prácticamente trabajos de gabinete Trabajos de oficina Pero sin embargo cuando hay oposición por parte de las empresas que dicen tener derecho Pues hay que ir para que disque de entre a nuestras parcelas Y pueda estar juntamente con los funcionarios de agricultura para ver nuestro trabajo Yo creo que eso es un jalado de pelo Porque cuando nos tiene que dar la razón es agricultura ¿Qué tiene que ver ahí la señora Galarreta? ¿Qué tiene que ver el grupo Dyer? Nosotros estamos con más de 25 años de posición aquí, señor viceministro de Agricultura Tenemos nosotros la imperiosa necesidad de contar con la noble y justa tarea de lograr El saneamiento físico-legal de nuestros predios rurales Aquí somos más de mil agricultores Vamos a tomar acciones ahí para que la IGEPAR pueda responder de una vez esos documentos Vamos a gestionar una cita con el ministro para que un grupo de ustedes Pueda ir a reunirse y explicarle la realidad de ustedes Lo ocurrido directamente con el director nacional de Agricultura Gracias